¡Hola! ¡Buenas y bienvenidos a la Heart of Fame 4, aquí con nuestra campaña con México! Y bueno, en el capítulo anterior continuamos nuestro avance por Europa, invadimos ya buena parte de Alemania, ya estamos entrando prácticamente en Baviera y Austria, y también terminamos de liberar el Benlux y empezamos con el norte de Francia, de hecho ya hemos liberado París y buena parte de Normandía, entre muchas otras zonas, y nada, esta conquista de Europa se está convirtiendo en una carrera más que otra cosa, y es que la Unión Soviética también avanza a toda velocidad a tomar las posiciones del eje, y bueno, estamos ahí en una eterna carrera por ver quién llega primero a diferentes ciudades, y debemos de decir que aunque nosotros no hemos tomado Berlín, ellos nos han tomado Praga, y seguramente van a tomar Viena, así que bueno, está siendo un poquito emocionante el ver a nuestros generales, pues bueno, moverse lo más rápido posible hacia algunas ciudades. Y nada, en este capítulo confío en que nuestro avance haga capitular a Alemania, está en un 80% de capitulación, yo creo que no queda mucho para que la veamos capitular, y una vez que la veamos capitular, pues iniciaremos la invasión de Italia, y con esto pues ya habremos acabado con el eje en Europa, aunque bueno, esperamos que aún queda rato. Así que nada, vamos a quitar pausa y vamos a ver cómo salen las cosas, pero antes de nada, voy a reordenar aquí algunas cosillas. Esta línea de frente no me estaba gustando nada como estaba, ahora mejor. Vale, y nada, pues eso, vamos a quitar pausa y vamos a ver cómo salen las cosas. Por cierto, voy a reclutar más unidades de infantería militar, de policía militar, perdón. Voy a gastar todos los recursos humanos en policía militar, porque nos interesa mucho. Para acabar con los partisanos, etcétera, policía militar, lo mejor. Vale, y por aquí estábamos intentando hacer algunos rodeos, a ver qué tal sale. Parece que va a salir mal. Intentamos a ver si conseguimos hacer aquí una bolsa. Y la prioridad ahora mismo sería tomar Viena y tomar Múnich. Yo creo que esas dos ciudades son importantísimas. Y tenemos, vamos, si queremos ver a Alemania rendirse, creo que sin duda debemos tomar esas dos ciudades. Así que nada, vamos a concentrar tropas en la zona. Ya estamos de camino a Viena. Viego, no de camino a Múnich. Vale, voy a subir un poquito la velocidad. Los partisanos, la verdad, es que están haciendo muchísimo daño en nuestra industria. Voy a tener que sacar aquí esta policía militar. Vale, un momento la voy a concentrar. Vale, computadora mejorada. Voy a ir a por computadora avanzada, que nos da un tiempo de investigación menos 5%. Un 5% yo creo que ya es una cifra muy importante. Así que sin duda lo voy a investigar. Y nos faltan recursos. Nos falta petróleo. No paramos de comprar petróleo, la verdad. Nos falta acero. Voy a comprar menos acero. Vale. Y... Nada más. Vale. Aquí se nos está haciendo difícil avanzar. Vamos a intentar hacer un rodeo. Cáncélate, cáncélate. A ver qué hacen. Vale, pues ahora. Ahora moveros. A ver, qué mala suerte estamos teniendo aquí. Pues un momento. Así. Es que bueno, nos tenemos que mover. ¿Qué pasa? Joder, pero ¿cuántas divisiones de infantería alemana hay? Pues vamos a concentrar en una sola provincia. Y a ver si podemos llegar a Viena. Bueno, Viena ya está siendo atacada. Por rusos. Ahora va a ver si llegamos antes o no. Ay, bueno. De todos modos, nos hemos asegurado casi todo. Bueno, todo Benelux. Dinamarca. Casi toda Alemania. Francia sin duda va a ser para nosotros. La verdad es que estoy muy contento con cómo ha sido nuestro avance por Europa. Aunque bueno, siempre está bien luchar por hacerse con más. Me habrá gustado tomar fraca también. Aunque no ha sido posible. Bueno, pues estas divisiones de tanques habrá que ver si consiguen llegar hasta Viena. La verdad es que los alemanes lo están poniendo muy difícil. Además, esto es colinas. Desde luego no es la mejor idea de atacar con tanques. Pero es que tampoco tenemos otra cosa en la zona. Habíamos concentrado muchos tanques en esa zona. Y quizás los deberíamos haber llevado mejor a Francia. Bueno, aquí ya hemos hecho una bolsa. La vamos a atacar. Y eliminar. Y nada, atacar a Múnich. Lo veo jodido. No sé por qué no conseguimos. Voy a cancelar el ataque aquí. Que estas divisiones están ya muy cansadas. Y nueve divisiones de infantería. Madre mía. Se me han metido. Y aquí hay una división japonesa. Madre mía. Si que las han enviado lejos. Pues los japoneses tienen que estar muy agobiados. Porque, claro, al estar... Creo que la Unión Soviética está en guerra con Japón. Pero aún así mantienen China, ¿eh? Y parte de Manchuria. Los soviéticos no están haciendo tanto empuje como sería de esperar. Aunque, bueno, tarde o temprano... Yo creo que intensificarán el ataque en esa zona. No hay manera. Vamos a... Estoy por hacer una cosa. Vamos a hacer un grupo de ejércitos solo con esto. Y... Les voy a decir a mi general que haga como pueda una conquista en Viena. No sé cómo, pero que lo haga. Que se ponga muy agresivo. Vamos a esperar. No, no me gusta... ¿Cómo es esto? Creo que no es una buena idea. Lo intente. Porque normalmente los generales... A veces sí que es verdad que me hacen llevar alguna sorpresa. A ver si esta es la vez. Vale, aquí están cercando los soviéticos. Vaya, por Dios. Y ahora los soviéticos sí que lo tienen fácil. Me cago en la leche. Además llevan tanques ligeros. Así que es posible que lleguen antes que nosotros. En fin, no vamos a desistir. Pero lo tenemos jodido. Orleans. Vamos a liberar Orleans. A ver si podemos hacer un rodeo ahí. Vale. Altaque sobre Múnich está parado. Intentémonos. Porcentaje de rendición, ¿cómo va? 80% todavía. Joder, no sube. Bueno, en cuanto caiga Viena va a subir un montón. Y lo dicho, yo creo que si cae bien a Múnich ya casi casi se habrán rendido. Aquí me da miedo porque me parece que van a llegar antes los rusos que nosotros. Quizá debería haber distraído también tropas haciendo ataques por esta zona. Porque los alemanes han concentrado muchísimas tropas en esta zona. Lo cual también nos ha sido un problema. Y vamos mal de suministros también. Madre mía. Esta división italiana está aguantando. Pasar de tanques ligeros está aguantando. Vamos. Increíble. Voy a intentar aquí hacer un... No. Ay, Dios mío. Quieto. Vente por aquí. Que eso es... Eso es tiraz. Eso a ti se te da mal. Podemos hacer aquí un pequeño rodeo de esa división. Vale. Vale. Y aquí... No. Joder. Me cago en la leche. A ver. Kill. Intentar aquí un pequeño rodeo. Ahí está. Solo que estos han atacado muy rápido. Oh. ¿Ya? ¿Tan rápido? Tercer Reich ha capitulado. Mierda. Bien ha quedado para los soviéticos. Muy buenas noticias. Sí, señor. Lo malo es que eso. Que viene a... Ha quedado para los soviéticos. Quería quedármela yo. Pero bueno. Fijados. Es... Vamos. Media Alemania y buena parte de Austria también. Vale. Muy, muy bien. ¿Habéis pensado alguna vez que... Con México íbamos a conquistar Alemania? Yo desde luego no había... No lo tenía en mis planes. Sinceramente. Vale. Pues vamos a reordenar esto. Voy a crear aquí... Dos ejércitos en vez de uno. Vale. Y... Vamos a destinar uno a que conquiste Francia. Porque claro, al final... Paz Alemania. Francia, que estaba ocupada por Alemania, pues ha... Ha vuelto a ser liberada. Pero estamos en guerra con Francia. También. Así que... Vamos a invadirla. Estará sin tropas. Así que va a ser un paseíto. Y aquí tenemos que atacar a Italia... Muy rápidamente. Sobre todo cortar el paso a los soviéticos. Aunque bueno, los soviéticos ahora mismo sí que lo tienen jodido para... Meterse en Italia. Este... Tienes que ser muy agresivo. Y tú puedes ir calmado si quieres. Venga, moveros rápido. Joder. Estos ya están... Llegando casi a Grecia. Es increíble. Vale. Italia ya veremos. Yo supongo que con tomar Europa... Bastará. Pero igual también hay que tomar... Todo lo que ha conquistado en África. Que la verdad es que ha hecho un avance... En África espectacular. Pero bueno. Tenemos por aquí a muchísimos... Bastantes... Americanos. Bueno, norteamericanos. La verdad es que se están haciéndonos un favor. Por aquí la reconquista de España debería ser un paseo. Uy, aquí todavía queda... Alguna división del eje. Pero bueno, nada importante. Vale. Los partizanos empiezan a hacer de las surias... Y de qué manera, madre mía. En París, por ejemplo, fijaros... Todo el riesgo de... Toda la resistencia que hay. Vaya barbaridad. Bueno, pues no esperéis. Ir invadiendo por aquí ya. Que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y en Italia hay que avanzar lo antes posible. Porque si no... Pasará una cosa. Ahora mismo... Italia tiene los Alpes desprotegidos. Tiene su frontera desprotegida. Porque estaba haciendo frontera con Alemania. Y dado que era su aliado, pues no la tenía protegida. Pero... De aquí a unas semanas... Va a proteger muchísimo esta zona. Y tener en cuenta que son los Alpes. Zona muy montañosa. Vamos a intentar pasar esa zona lo antes posible. Por cierto, he terminado de hacer una investigación y ni me he dado cuenta. Vamos a por esto. Ahí va, mierda. Mierda, mierda, mierda. Quería hacer esto de esfuerzo nuclear. Ah. Bueno. Y será el siguiente que hago. Vamos a llegar al Mediterráneo. La verdad es que no hay tropas. Vale. Italia, desde luego, va a ser más fácil que Alemania. Italia siempre es un país mucho menos potente. Pero bueno. No me extrañaría llevarme alguna sorpresa. Bueno, pues por aquí. Empezamos el ataque general sobre Francia. Y por aquí estamos cortando el paso a los soviéticos. Nos intensaría hacernos con minas de cromo. Pero el cromo, sobre todo, se produce aquí. Aquí en el norte de los Balcán. No. Vale, si aún se capitula. Estaría bien hacerse con esta zona de aquí. Con Grecia. Pero... Es imposible que lleguemos ahí antes que los rusos. Necesitamos un más acero. Es que exportamos mucho. A ver. ¿Cómo está la balanza comercial? Ah, vale. Exportamos... Vale, vale, vale. Vale, vale. Compramos 54 y vendemos 94. Así que nos sale la balanza muy a nuestro favor. Supongo que sea gracias al petróleo. Que aún así tenemos que comprar petróleo. Pues bueno, bien. Vale. Bueno, como veis. He mandado que avanzara en primera por cuatro ciudades. Para llegar a las cernuras de Río Po. Lo antes posible. Y salir de los Alpes, en definitiva. Supongo que Italia irá a intentar también defender Francia. Pero bueno. Vale, la verdad es que avanzamos muy bien. Tenemos ya 700 de industria. Qué burrada. Qué burrada. Y... Estos están avanzando. La verdad es que me esperaba un avance más rápido. Pero bueno. Tampoco va lentos. Tampoco hay prisa. Quiero decir. Esto va a ser para nosotros. Nadie más nos lo puede quitar. Pero bueno. Dado que no hay... Divisiones enemigas. Pues es que podríamos ir corriendo. Casi si quisiéramos. Lo he dicho. En Italia me esperaba más. ¿Por qué no puedes avanzar? Ah, que se están retirando. Ah, pues no me había dado cuenta. Que estabas en batalla. Vale. Bueno, y estos ya casi casi han cumplido... Lo que les había ordenado. Así que... Nada, les voy a ordenar... Que en definitiva tomen toda Italia. Y si pueden tomar también Grecia. Pero esto ya es... Fliparse mucho. Sinceramente. Esto es fliparse... Mucho, mucho, mucho. Vale, de hecho no me ha hecho caso. Vale. Todo esto. Tiene que ser para nosotros. Vale, no me hace mucho caso. Bueno, da igual. Ya iré... Intentando hacer avances... Manualmente. Vamos a intentar lo que digo. Llegar a... A Grecia para hacernos con el cromo greo. Que la verdad es que... Vamos... Falto de ese recurso natural. Vale. Exteriores libres. La verdad es que tenemos ahora mismo... Uf, tenemos como 100 de industria libre. Pero lo que os digo... No sé si nos interesa... Uy, tenemos... Joder, tenemos medio millón de mano de obra. De repente. Eso gracias a las conquistas. Que te dan un poquito de mano de obra. Pero... Claro, ser tantísimas... Pues a lo tonto nos han dado mucha. Y empezamos a tener saldo positivo de tanques. Vale. Estaría bien ir investigando mecanizado. Bueno, voy a mandar construir más tanques. ¿Por qué no? Ya que no sabemos qué construir... Pues bueno, vamos a gastarlo en algo. Lo malo que eso son recursos naturales. Que vamos a tener que comprar. El equipo de apoyo... Siempre viene... Es decir, el equipo de infantería siempre viene bien. Y el equipo de apoyo siempre... De estas cosas siempre viene bien. Tiene super hábit. Así que lo voy a poner a producir. Que bueno. Si no lo necesitas, pues lo acumulas y ya está. Y no es una cosa como aviones y tal que se desfasa rápido. Por ejemplo, creo que... El equipo de infantería 3 ya es la última. Así que ya no se va a desfasar. Y el equipo de apoyo... Pues solo hay uno. Nunca se desfasa. Así que... Bueno. Tú lo acumulas y ya no se va a desfasar. No es como los aviones que si producen de más... Corres el riesgo de que sin ni siquiera usarlos ya se te hayan desfasado. Vamos hacia Roma. Vale. Muy bien. Y Japón la verdad es que está... Me está aguantando mucho más de lo que esperaba. ¿Y por aquí qué hacen alemanes? ¿Aquí en Calcuta han desembarcado alemanes? ¿O son japoneses y han cedido la provincia de Alemania? Seguramente será eso. Cualquier caso, aunque sean japoneses... Ha hecho un avance... Bueno. ¿Y aquí qué hago? ¿Esto qué es? Dios. Esta división que sale aquí en... Esto es un bug. Sale ahí en mitad de la nada. No me sale aquí. Esto que es igual es un desembarco que salió mal, ¿o qué? Vamos a probar una cosa. No, no. Bueno. Vente aquí. Vale. Más petróleo. Las cantidades ingentes de petróleo que necesitamos... Vamos. Con tantísimos tanques es normal. ¿Qué se puede esperar? Y lo dicho. Estoy por producir mecanizado. Aunque también nos vendría muy bien. Equipo de montaña. Equipo de montaña para... Para Estados Unidos parece que no. Pero nos puede venir muy bien para las montañas rocosas. Para conquistar California, esa zona. Voy a investigar el equipo de montaña. Igual me pongo a crear infantería de montaña. Vale, por aquí ya debo tener unas 30 divisiones de policía militar. 23, vale. Más de lo que esperaba. Cualquier comandante. Que te va a ascender, por cierto. La mariscal de campo, vale. Y ve guareciendo cosas, aunque no tienes efectivos suficientes. Pero bueno, algo bajarás los partisanos. Pero vamos, con cuenta de divisiones, desde luego, no son efectivos suficientes para acabar con tantísimo partisano como los que tenemos por esta zona. Además, al ser comunista, supongo que... No sé si por ideología, quiero decir... No sé si lo invade... Quiero decir, si Alemania es invadida por Estados Unidos, me supongo que los partisanos eran menos importantes que si los invade un país comunista. Me supongo. No lo sé. Estas son cosas que me estoy sacando de la manga sin haberlas leído en ningún sitio ni nada. Pero vamos, yo creo que tendría cierto sentido. Ya sabéis que los alemanes, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, grandes cantidades de soldados se iban a rendir, pues siempre preferían rendirse a los aliados antes que a la URSS. A los soviéticos. Porque, bueno, consideraban que los trataban mejor y supongo que sería verdad. Madre mía, para allá. Uf, muchísima guarnición la que tenemos que poner. Tendremos que ir reclutando más y más policía militar. Y ponerla por aquí porque... Vamos a necesitar muchísima. Ya lo estáis viendo. Todas las regiones que hay que igualecer... Uf, son... Son una barbaridad. De momento yo creo que tendríamos como una división para cada región. Y lo he dicho, hay que aumentar muchísimo esta cantidad. Vale, pues yo creo que incluso nos podríamos hacer con el cromo. Estamos avanzando mucho por los Balcanes. A ver si es verdad. Vale, y Roma es nuestra. Nuestra infantería avanza por el centro de Italia. Madre mía, qué burrada estamos haciendo con México. No me digáis que este capítulo no se merece un buen like. Y que lo compartáis. Ayudaréis mucho al canal si compartís este vídeo para que pueda llegar a más gente. Y yo creo que la ocasión lo merece. Acabamos de rendir a Alemania siendo mexicanos. Siendo México. Y estamos invadiendo, bueno, Francia, Italia, etc. Aquí hay bolsas. Que la IA no tiene ordenado que las invada. Entonces no las invade y se queda mirándolas. Y eso hace perder tropas. ¿Cuántas bajas hemos tenido ya? 300.000 bajas. Muchas. 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 Pero aquí hay que avanzar antes que los rusos. Que los rusos están ahí. Están aquí. Como tomar en esta provincia nos joderían vivos. Por supuesto parece que no lo... Uy. Espero que no lo hagan. Están llevando tanques ligeros. Espero que no lo hagan. Me cago en su puta madre. Han llegado antes que nosotros. ¿En serio? Uf. Qué putada. Qué putada. Lo hemos tenido ahí, ahí. Uf. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a... Organizar desembarcos. ¿Qué le vamos a hacer? Oye. Sí, voy a tener que hacer desembarcos. Porque no me... No pienso negarme... Adquirir el cromo griego. Necesitamos ese cromo. Así que vamos a ir a por él. Un desembarco aquí en 28 días. Venga. Y voy a hacer otro más por lo menos. No quiero que los rusos además se hagan con esta zona. Vente aquí. Esto en 14, ¿verdad? Vale. Incluso haría más. Haría más, pero ya lo que tenemos son motorizadas. Vamos a desmarcar motorizados, aunque no es lo ideal. Vamos a hacer varios desembarcos. Y así nos aseguramos de que, bueno, alguno saldrá bien. Si uno fracasa, pues tenemos otros dos. Que hay opciones de que salgan bien. Porque Italia, que Dios sepa, no tiene cromo. Tiene aquí un poquitín. No, pero no tiene cromo. Las potencias europeas del eje, les falta cromo. Pero bueno, en cuanto conquistar los Balcanes, les van sobrados de ese recurso. Fijaros todo el cromo que estamos teniendo que comprar. 200 unidades. Eso es muchísimo... Muchísima industria que estamos desperdiciando. Así que, bueno. Vamos a intentar que no sea así. Lancha de desembarco. Vale, perfecto. Esto nos permitirá hacer desembarcos de mayor magnitud. Y... De momento voy a seguir dejando barcos totalmente abandonados. Estamos en el 43. Podría ponerme en cosas industriales, pero sinceramente vamos tan sobrados de industria. Que es que... Mira que eso siempre lo he investigado lo primero, pero esta vez va a pasar. Esto nos vendría bien, pero primero... Ah, bueno. Aquí tenemos tanques que investigar. Voy a ir a por estos tanques. Sí, voy a ir a por esos tanques. Que son más modernos. Tanques pesados también. Vale. Sí, seguiré haciendo tanques pesados hasta que tenga el tanque moderno. Ese es un poco el plan. Vale, además, esta tecnología de desembarcos que acabamos de hacer también nos ha cortado bastante el tiempo de desembarco. Que iba a ser mucho mayor. Nos lo ha cortado casi por la mitad, me parece. 50% menos. Y a ver, aquí no tienes tropas. Invade. Oye. Venga, haz así. Haz lo loco. Que lo puedes hacer. Vale. Hemos llegado a Turín. Muy bien. 68%. Vale, pues casi que podríamos dejar por aquí el capítulo. Madre mía. Casi toda Europa es mexicana, fijaros. No me había fijado, oye, pero... Es decir, no había puesto a la vista así durante un buen rato. Y ahora la acabo de levantar y, joder... Es que... Media Europa es mexicana. Madre mía. La industria que tenemos. Esto es fantástico como nos está saliendo la serie. Estoy muy contento. La verdad es que cuando empecé esta campaña no me esperaba para nada que íbamos a hacer esto. Ya lo dije al principio de campaña, cuál era nuestro objetivo. Inicialmente pensaba, pues, unificar Latinoamérica y conquistar la península ibérica. Y eso yo pensaba que fuera toda la campaña. Y una vez hecho eso, dejar la campaña. Pero vimos la oportunidad de aliarnos con Estados Unidos. Más tarde de invadir Inglaterra. Y poco a poco, fijaros todo lo que estamos haciendo. Y esperaros, que... Yo creo que aún viene lo mejor. Así que nada, estoy muy contento con cómo avanza la partida. Así que nada, os animo a que dejéis un like si os ha gustado. Que la conquista de Roma, la rendición de Alemania, gracias a México, no me digáis que no es. Fantástico. Y espero que compartáis el vídeo para que pueda llegar a más gente. Si os ha gustado mucho y queréis ayudar al canal, pues lo podéis hacer de esta manera. Y nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.